Ya llegó nuestro almuerzo en Soya, en Altamira Village. Aún tienen chance de ganar, solo tienen que entrar en arroba sur y rayita bajo américa. Y bueno, el concurso está vigente hasta el día martes. Así que apriensen. El azul de Bogotá. Los tengo abandonados. Ni una fotito les he montado, pero bueno. No he tenido tiempo de nada y además Fer está como toda alterada con la altura, ¿será? Nos vinimos a mi lugar para Ferí de Bogotá. Bueno, ya va. También nos gusta mucho el de Chía porque no es la cosa que recuerda, pero... No, 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 no. Saluda. Saluda. ¿Di un beso? Sí. ¿Un beso soplado? ¡Guau! ¿Atrás? 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 Yo les voy a dejar la invitación aquí en las historias Esto va a ser en Caracas Así que ya saben, la galería de arte Florida y la exposición Se llama Vertientes Y va a estar mi primo, así que apoyenlo Bueno, aquí está la princesa Con ese globo que le regaló el tío Osvaldo Y el papá Chocho Paseándola con este frito Fer, ¿te gustó el globo? ¿Te gustó el globo? Estaba la rumba prendida Y Fernanda llegó directico a bailar Aquí en Gaira Nos dijeron que si teníamos suerte se montaba Carlos Vives, pero esto es de noche Y de noche no nos dejan pasar con Fer Y a la gorda le gusta el vallenato, ¿qué tal? El cuento es el siguiente Ayer vinimos, pero vinimos con Fernanda Yo estaba así de lo más empintada Y cargando a Fer Y me dijeron que no se puede pasar con niños Porque en la noche esto es rumba, rumba Y que con suerte se montaba Carlos Vives Así que bueno, nos quedamos Mira Mira para acá, ¿cómo se ríe Fer? Mira Fer Y un beso mami, un beso mami y te bajo Un beso mami y te bajo Mira, mira Ay, el perro, el perro, ay Gracias a todas las personas que han estado pendientes De verdad no saben cuánto les agradezco Seguimos ahorita en Venezuela Y cuando todo mejore Pues les vamos contando poco a poco Les quiero presentar MyDetox Porque es súper importante Desintoxicar el cuerpo Es de la misma gente de MyFastBurner Y además ahora también sacaron MyRelax Porque para tener un cuerpo Súper bien y tener una salud buena Hay que descansar, ¿qué les parece? Tenemos que contarles una anécdota de padres Y es que Fernando ahorita no se deja cambiar de pañal Por nadie, sino por esta que está aquí Y tenemos que acudir al señor de los pañales ¿Y quién es el señor de los pañales? Es un personaje ficticio que nos ayuda a que Fer se dé Ojo, este personaje ficticio no es malo Lo que pasa es que es metiche Entonces él cada vez que Fernando se hace del dos Fer le dice Basta, váyase de aquí No te metas en mi vida Me tienes hasta aquí Bueno y hablando de cambiar pañales Les vamos a dar esta recomendación Estos son los que utilizamos Que se llaman Power & Choice Aquí los conseguimos en Piccolini Trendy Y bueno, él no me ayudó a cambiar a Fer Porque Fer no se deja Pero me ayudó a cargar la cajita Fer con el calor se irrita muchísimo Y esta de Zetafil de verdad nos ha gustado muchísimo Y también la consiguen en Piccolini Trendy Ahí les dejo estas dos recomendaciones Están estos que son súper Están súper de moda Y son interactivos Y el color y todo es sorpresa Vayan a la cuenta de Moda Groups Para que vean No. No. Si es necesario Y le recomendaciones Todas las he девestras Todas las he девasts Lo hago Soft Y el otro Un book Libra Pues Gracias.